Cuando sienta la brisa en la montaña, cuando oiga la guira en la acordeón, pensaré yo, pensaré en Tatico Enríquez, pensaré en Tatico Enríquez, que será siempre canción. Pensaré yo, pensaré en Tatico Enríquez, pensaré en Tatico Enríquez, que será siempre canción. Una leyenda de la música criolla, su nombre era Domingo Enríquez García, pero en todo el país lo conocieron como Tatico Enríquez. Fue uno de los dominicanos que más contribuyó a proyectar el merengue típico, tras la muerte de Rafael León y Dastrujillo. Tatico Enríquez nació en Matabonita de Nagua el día 30 de julio de 1943 y era hijo de Altagracia García y el acordeonista Juan Enríquez, alias Bolo. Desde niño, Tatico quería seguir los pasos de su padre y se interesó por aprender a tocar el acordeón. Su padre, Bolo Enríquez, que era un gran acordeonista también, cuando no estaba en la casa, él apiaba el acordeón que lo guardaba en un sitio alto para que él no lo cogiera y él se encaramaba y lo apiaba y se podía tocar desde niño, desde chiquito. Desde chiquito Tatico era entre los acordeones que vivía y yo recuerdo que siendo él un niño, tocaba fiestecitas en la escuela, por ejemplo, para divertir los escolares en determinadas fechas del año. Creció y fue aprendiendo la ejecución del acordeón y siendo un jovencito comienza a tocar merengue al lado de su padre, Bolo, y su tío, Vilo. Como él tocaba en los campos de Nagua, comenzó a correr la fama, porque la gente lo escuchaba y se quedaba maravillado. Pero su despegue se produce tras la muerte de Trujillo. En ese tiempo muchos intérpretes de merengue tuvieron que huir, ya que eran perseguidos porque interpretaron merengues de Loas a la dictadura de Trujillo. El merengue urbano encontró inteligencia, talento y manos que lo rescataron. Johnny Ventura, el maestro Solano, Félix del Rosario, esa nueva orquesta, le dieron una... revitalizaron ese merengue urbano, pero el merengue típico no encontraba quien lo rescatara. Entonces ahí es que Tatico entra en juego y comienza a tocar un merengue que dentro de los moldes rítmicos, dentro del patrón rítmico del merengue tradicional, le imprime un dinamismo, una nueva cadencia, una nueva alegría y actualiza el merengue. Lo pone a tono con un público que exigía ya cosas diferentes a la del pasado. Con Tatico Enríquez se inicia una nueva era en el merengue típico, aunque se ejecutaba con los mismos instrumentos del pasado, la diferencia estaba en el dinamismo que Tatico le imprimió al ritmo. Cuando Tatico comenzó a tocar, el merengue típico en el país casi no se valoraba y es él quien se encarga de darle mayor popularidad a este ritmo. En fin, que fue toda una revolución en la música que todavía se mantiene, aunque eso ha ido también evolucionando, pero todavía se vive la era de Tatico. En cualquier fiesta a la que usted va, gran parte de los merengues que se tocan, para no decir la mayor parte o para no decir todos, son los merengues de Tatico. Porque si el músico que está tocando no lo toca, el público pide que se lo toquen. Desde sus inicios, la gente comenzó a apreciar a Tatico Enríquez como un gran acordeonista, con una voz inigualable para interpretar sus temas. Su carrera despega cuando fue contratado para sustituir la voz principal del trío Reynoso, ya que había fallecido Pedro Reynoso, quien era el líder de ese trío, y los demás integrantes de la agrupación buscaban quién completara el famoso trío. El trío Reynoso era lo que más se conocía y lo que más gustaba, lo más alto del merengue típico. Y Tatico era joven, pero no era un niño. Y ahí fue donde Tatico se dio a conocer. Entonces Tatico fue el acordeonista del trío Reynoso. Eso fue un fenómeno. Bueno, hay gente que dice, allá en Nahuas, que lo conoció muy bien, que parecía que lo de Tatico venía de lo divino. Y en cierto modo hay casi una mitificación de la figura de Tatico, principalmente en Nahuas. Uno de los primeros temas que logró pegar con el trío Reynoso fue la cuestión, y de inmediato le imprimió un nuevo brío a esa agrupación. Con el trío Reynoso, Tatico duró poco, porque él se dio cuenta que desde ese conjunto su nombre no crecería. Después él mismo se dio cuenta que la continuación del éxito del trío, después de muerto Pedro Reynoso, era él. El éxito era él. Y entonces hizo su grupo, Tatico y sus muchachos. Estaba Manolo en la marimba, que era también un gran guirero y buena segunda voz. Manón de la tambora, Julio, el hermano de Tatico, que se vive en Miami. En la guira. A veces Dani Cabrera en el saxofón. En fin, un conjunto. Hay merengue de eso que usted oye, esos tres músicos tocando y cree que es una banda. Porque es que el Tatico tenía una fuerza y una capacidad para sacarle una música diferente a la de todo el mundo a ese acordeón. Tatico era muy emprendedor y como en esos tiempos las emisoras de radio no colocaban la música típica y él estaba consciente de que había que hacer un trabajo para que la gente oyera esos merengues, decide poner un programa en Radio Quisqueyana de Santiago, que se transmitía de lunes a viernes a las 5 de la tarde y en el espacio Tatico y sus muchachos tocaban en vivo. El domingo comenzando a las 10 de la mañana, el astro Tatico Enríquez con sus mulos estará tocando en grande en Barrancón de la Isabela. Al compadre Napoleón que se encuentra acá en los estudios de Radio Quisqueyana, eso que dice aquí. Entonces él entendió que su negocio era tocar fiestas, no vender discos. Él hacía los discos y se vendían. Pero el disco y sobre todo su programa era la mejor promoción para que lo contrataran para tocar fiestas. Él entendió eso, él estaba muy claro en varias cosas y esa era una. Entonces esa combinación del talento para tocar, la inteligencia para cantar y la inteligencia para mercadearse, eso fue lo que proyectó a Tatico Enríquez como el más grande acordeonista que se conoce hasta el día de hoy. Tatico no solo se encargó de producir sus propios temas musicales, sino que revivió algunos que ya tenían 100 años que estaban prácticamente desaparecidos, como es el caso de Telefonema, que compuso Ñico Lora a principios del siglo pasado y como ese también grabó varios temas más de otros autores y lo popularizó de forma tal que la gente, aunque saben que fueron escritos por otros, lo califican como los merengues de Tatico. Varios de sus merengues se estrenaban en el programa de radio y se convirtieron en éxitos, como es el caso de La Mamahuana. Hay quienes consideran La Mamahuana como uno de los mejores merengues de Tatico. Porque tiene mucha gracia el tema, la letra del tema, que era de él también, porque trata de un tema muy dominicano, eso nada más existe aquí, y porque la forma en que él toca el acordeón en ese merengue y unos figurajes que hace son de antología. Yo creo que ese merengue, ahora que tenemos una escuela de merengue típico, donde enseñan a tocar acordeón, mira, eso no se me había ocurrido, hay que sugerírselo. Deberían estudiar los figurajes que él hace en ese merengue. Tatico Enríquez también pegó un tema llamado Las Mujeres Ajenas, que tuvo muy buena acogida en el público, pero la obra maestra compuesta por Tatico Enríquez fue Las Siete Pasadas. Su máxima obra es el único merengue típico instrumental que se ha hecho hasta el día de hoy, Las Siete Pasadas. Eso es, eso es para conciertos. Yo creo que eso lo debería montar la Orquesta Sinfónica Nacional. Los siete pedazos de pedro, muchachos. Otra composición que pegó fue la titulada Desde que la vi, me enamoré de ella, que la escribió inspirado en Elba Chalhú, con quien se casó el día 4 de marzo de 1972. De este matrimonio, Tatico no dejó hijos, pero sí tenía seis hijos que había procreado con mujeres diferentes. Tatico Enríquez, el gran intérprete que tocaba dos y tres fiestas en un día a los fines de semana, murió el 23 de mayo de 1976. Regresaba de Puerto Plata, pasó por su casa a cambiarse la ropa y cuando iba rápido para otra fiesta en La Vega, sufrió un accidente. En momento que conducía su carro Ford Granada, por la avenida Estrella Sadalat, en Santiago. Eso fue una tragedia demasiado grande. Lo lloró el Cibao entero. Devastadora, especialmente para el mundo típico. Devastadora, porque uno no contaba con eso. Y entonces de buenas a primera, choca con un amigo suyo, que viene manejando el otro vehículo. Y una noticia estremecedora. En el año 2006, el periodista Uchi Lora y el escritor Rafael Chalhugmeia fueron los productores del documental Tatico Siempre, que se hizo al cumplirse 30 años de la muerte del monarca del acordeón y el que ganó un premio Casandra como el especial de televisión del año. Y entrevistamos a personas que estuvieron en el entierro de Tatico y todavía lloraban. Y ahí hay expresiones de esa gente recordando a Tatico. Eso fue una hecatombe para los seguidores de la música típica. Se fue Tatico Enríquez, pero dejó un gran legado musical, porque a pesar del corto tiempo de su carrera, grabó muchos temas, porque él realizaba sus discos en La Guarachita. Y según ha dicho Julio, el hermano de Tatico, que era guirero del conjunto, ellos grababan hasta 12 temas en un día. Y esas grabaciones son el testimonio de quien es considerado el más impresionante acordeonista dominicano de todos los tiempos. La muerte de Tatico fue un trauma. A los 33 años murió. Habiendo grabado tanto, ¿cuánto más hubiera grabado? Es decir, perdimos, tenemos todavía un tesoro, ¿verdad? Pero uno no puede dejar de pensar el tesoro que no tuvimos. De todo, porque estuviera tocando quizá todavía. Y hoy son muchos los que reconocen el extraordinario talento de Tatico Enríquez, como lo expresa Wilfrido Vargas en el merengue Homenaje a Tatico, que compuso para que lo interpretara Fernandito Villalona con Los Hijos del Rey, el cual se convirtió en una especie de himno a su memoria. Si el olor a la tierra mojada y la brisa del campo me es feliz, a Tatico le dedicaré un merengue, le dedicaré un merengue en nombre de mi país. A Tatico le dedicaré un merengue, le dedicaré un merengue en nombre de mi país. Este merengue no es el único que se ha dedicado a Tatico, porque son varios los artistas dominicanos que han cantado en su honor. Bartolo Alvarado compuso un merengue bellísimo a Tatico también, en homenaje a Tatico. El general Larguito, el negrito Figueroa y mucha gente más. Tatico murió la persona y nació la leyenda. El virtuoso del acordeón hizo del merengue típico un modo de expresión de sus amores y desamores, de sus anhelos y sus esperanzas, de sus alegrías y tristezas, que lo convierten en una leyenda difícil de definir para quienes se han dedicado a analizar su trayectoria. Un fenómeno, una cosa fuera de serie, que llegó en un momento en que el merengue necesitaba a alguien así para no perecer. Y entonces él cumplió ese papel. Yo pienso que ese es el principal papel de él, que recogió el merengue de donde aparentaba que iba a morir de pena, de abandono, de melancolía, de obsolescencia. Y entonces él imprime todo eso nuevo que hace que el merengue resurja con una fuerza increíble y que se mantenga. Era tal la magia que le ponía a Tatico al tocar el acordeón, que quienes siguen su música pueden escucharla de lejos y saben diferenciar cuando se trata de Tatico, porque lo hacía de forma tal que era inconfundible, ya que tenía fuerza interpretativa. Puede que otros músicos que tuvieron la oportunidad de estudiar toquen más bonito y buscan mejor armonía. Pero a la hora de jalar el acordeón, como dicen los campesinos, nadie lo jalaba como Tatico Enríquez. Tenía otra buena cualidad, cantaba bien y sobre todo tenía inteligencia para acomodarse la música a su voz. Su repertorio se caracterizó porque en sus letras homenajeaba la belleza de la mujer, las costumbres dominicanas, ocurrencias pueblerinas y el amor. Con su canto venció muchos obstáculos, pero no logró que el merengue típico penetrara a la clase alta. Pero en las partes llanas del pueblo y en algunos sectores de capas medias del Cibao, la penetración de Tatico, pero usted va a esos campos y a esa zona de la línea y especialmente en los viejos merengueros y en muchos de los jóvenes, Tatico es un ídolo todavía. El cantante y acordeonista que dejó plasmado su talento en cientos de grabaciones de pastas, algunas de las cuales han podido ser rescatadas en discos compactos, ha sido merecedor de muchos homenajes tras su lamentable muerte. La mayoría de estos reconocimientos se han hecho en su pueblo natal, Nagua, en donde fueron sepultados sus restos en el año 1976. También en Nagua se desvelizó un busto de Tatico Enríquez en el parque que lleva su nombre y que está situado frente al ayuntamiento municipal y la gobernación provincial. En ese busto hay una leyenda que dice, después que Dios hizo el mundo, notó que se le olvidaba algo. Entonces hizo las manos de Tatico. Cuando las mujeres dan un trompezón, cuando las mujeres dan un trompezón, ahí salen diciendo que los hombres son, y salen diciendo compadre que los hombres son. ¡De verdad, muchachos!